Lo siguiente respecto a estos portales 2 de febrero, 22 de febrero y también los otros dos portales que va a haber en febrero o cualquiera sea el portal del mes del año. En los portales unos días antes, a veces durante el portal, unos días después, pueden ocurrir algunas señales. Que yo las explico, son muy simples y yo creo que la gente que está conectada con todo esto, le van a ocurrir. De hecho a mí en el último portal, a mí eso hacía tiempo que no me pasa, yo tenía la ventana abierta y entró una pluma de una paloma y cayó en el escritorio. Alguno dirá, es el viento, Rodrigo, es una casualidad. No, no hay casualidad de que acá entre una pluma por la ventana y caiga justo sobre el escritorio. No, eso es una señal. Bueno, van a aparecer sueños, señales, sincronías, números, vas a empezar a ver números. Puede ser desde, supongamos que desde hoy, es la primera vez que vos escuchás toda esta temática y decís, bueno, nunca había escuchado eso, no sé, me parece un poco loco, no sé si creer o no. Y de pronto empezás a ver mañana, por la calle 1111, 1111, o sea, 1111. Dice, empezás a ver números, ¿no? O secuencias de números. Por ejemplo, 8800, o 000, o 888. ¿Y pero qué significa? Que, no sé, estoy viendo esto, el mismo número a cada rato, ¿no? 1212, por ejemplo, hora espejo en el teléfono. Miro para arriba, hay un reloj de pared y justo cuando lo miro son las 12 y 12. Y al otro día miro mi teléfono de pulsera más o menos a esta hora, 12 y 12. Una hora espejo. ¿Qué significa? Esas son señales que aparecen, que tienen que ver con un despertar espiritual, que tienen que ver con entrar en otro nivel de conciencia. Cambiar la historia de tu vida, analizar un poquito cómo uno está viviendo la realidad, ¿no? Y si vos decís, bueno, mire, mi vida tiene un montón de cosas bonitas, pero hay dos cosas que no me hacen bien. Bueno, empezar a ver esa secuencia de números significa despertar, analizar la historia, ascender. Bueno, ¿qué cosa no te hace bien? Esto y esto. Bueno, o hay que arreglarlo o hay que soltarlo. Aparecen los sueños, sueños que tienen que ver con tu despertar, con estar mejor, con cambiar el estilo de vida, con darle una trascendencia a tu vida. No vivir una vida, digamos, solo en tercera dimensión material, ¿no? Lo único que me importa es el dinero, cumplir el horario de un trabajo que no me gusta, volver a un hogar donde todo es aburrido y la vida que es. No, la vida es nada, Rodrigo, la vida es una repetición. Bueno, pueden aparecer sueños que te invitan a trascender esa visión de la vida, que la vida puede ser mucho más que eso. Lo que pasa es que a veces los seres humanos quedamos atrapados, ¿no? Serendipidias son como encuentros o casualidades que de pronto te llevan por un camino impensado, no sé, te encontraste por la calle a alguien, de casualidad empezaste a hablar, vos decís de casualidad y la persona te dice algo que a vos te despierta, ¿no? La serendipidia más fuerte que yo por lo menos vi una vez una persona que está muy deprimida, muy deprimida, ¿no? Fue a una plaza, la vida no tenía sentido para este hombre y se sentó y al lado se sentó una mujer joven, linda, y empezaron a hablar. De casualidad, ¿no? Y una tarde más de una vida sin sentido, de una tarde color gris, de pronto se transformó en el principio de un gran amor. Estas dos personas se casaron, fueron felices, les va bien hasta el día de hoy. ¿Y cómo pasó eso? ¿Fue casualidad? No hay ninguna casualidad. Eso se llama serendipidia. Algunos pueden decirle sincronía, también podemos decirle causa y efecto, ¿no? Por ahí la persona estaba en el lugar, con la vibración correcta a pesar de estar mal, y venía acumulando mérito y generó ese encuentro. Bueno, se puede explicar de muchas maneras. Entonces, esas cosas pueden pasar antes de los portales, durante el portal, unos días después del portal. Yo entiendo, ¿no? Que hay gente que está muy mal y dice, ay, cómo me gustaría ir a esa plaza, sentarme en un banco y que se siente una persona y sea esa persona mágica. Y sí, yo lo entiendo, ¿no? Pero cada persona tiene sus tiempos, tiene sus sincronías o recibe las señales que recibe, ¿no? Si vos recibís una señal que yo creo que numérica, que es una secuencia que es la que se ve muchísimo hoy, ¿no? 1-1-1-1-1-1, es despertar. Pero si vos te estás despertando en este momento, vos decís, ¿qué es despertar? Bueno, despertar, trascender, transmutar, buscar un cambio en tu vida, listo, entendí la señal. Y ya mismo quiero que se abran la puerta y quiero ya trascender. Bueno, las cosas, la rueda empieza a girar de a poco. Lo importante es que vos ya empezaste a captar la señal. Yo no te puedo asegurar que si vos captás la señal, el amor de tu vida llega al otro día a las 7 de la mañana tocarte la puerta de tu casa con un ramo de flores y una caja de bombones. Yo no te puedo asegurar eso, pero se empieza a mover energéticamente tu realidad. Las personas a veces que son víctimas, perdón que por ahí estoy saliendo un poco de este tema de los sueños, sincronía, señales, pero es lo que me vino a la cabeza y me gustaría justo decirlo. Las personas que se sienten oprimidas por brujerías, entidades, narcisistas, hombres psicópatas, mujeres psicópatas, personas tóxicas, abusivas, bueno, esta es una de las cosas que pueden manifestar o trabajar de acá hasta el portal, en sacarse a esas personas definitivamente de tu mente, de tu corazón, de tu sistema energético, empezar una vida nueva, porque a veces son los apegos los que nos joden la vida, la gente dice, sí, pero es que mi ex es narcisista, Rodrigo, y me hace esto y me hace el otro, pero a veces es el apego que nosotros tenemos a esa persona, que la buscamos, que la intentamos cambiar, que la queremos perdonar, que la justificamos, en vez de simplemente decir, se terminó, basta, se terminó. Vos decís, se terminó, yo no digo que se componga tu energía en cinco minutos, pero todo tiende a progresar, todo tiende a ascender si vos te despegas la gente jodida, porque a veces tenemos la idea de que podemos salvar y redimir a personas que no quieren ser salvadas, no quieren ser redimidas y no quieren cambiar. Yo entiendo que uno cuando ama a alguien lo tiene que intentar, porque de hecho yo lo intentaría, ¿no? Y más de una vez probablemente, pero si uno no ve resultado, en vez de intentar redimir a esa persona que no quiere ser redimida, no quiere despertar y quiere seguir siendo así de tóxica, soltala, que siga su propio proceso, que haga su propio camino. Todos los días hay mucha gente que ha sufrido mucho en manos de un ex o una ex narcisista, psicópata, lo peor de lo peor, y yo les creo, yo les creo. Muchas veces no es tan así, pero yo les creo en general a las personas que dicen esto. Entonces, es una buena oportunidad, con toda la información que hay en internet para identificar gente tóxica, narcisista, personas que no te hacen bien. Es una buena oportunidad para utilizar la parte ritual mágica del portal y tomar una decisión y transformar la vida de uno. Y me parece que hay que tomar decisiones, ¿no? Porque si no seguimos atrayendo la misma situación, el mismo evento, la misma persona, las mismas vibraciones, no nos va bien y no entendemos por qué no nos va bien. Porque seguimos atrayendo lo mismo, seguimos abriendo la misma puerta y estamos siempre en el mismo lugar, ¿no? Permiso que me tomo un mate, ¿no? Dentro de las sincronías pueden ser toda clase de casualidades o de mensajes que de pronto vos recibís o captás que parece justamente una casualidad, pero no es una casualidad. Ejemplos típicos que yo he visto, va a agarrar una persona un instante atrás de un libro, cae el libro, se habla en una hoja. La persona agarra el libro, mira el párrafo y el párrafo dice algo, algo que tiene que ver con tu vida, con tu cambio, con una decisión. Y eso es una sincronía y se puede tomar como un mensaje del universo. Y quizás el consejo más sabio que vos estás recibiendo en este momento, en el momento adecuado cuando vos podés conectar. Y esto muchas veces la gente lo busca, yo no lo hago de esa manera, ¿no? Pero la gente creyente en la Biblia y cristiana muchas veces abre la Biblia al azar a ver qué dice la Biblia. Y esto es un juego donde opera la sincronía, ¿no? Vos abrís la Biblia pidiéndole a Dios una respuesta y la respuesta puede aparecer. Supongamos que vos abrís la Biblia en los evangelios y dice Cristo yo soy el camino, la verdad y la vida. Y por ahí vos necesitabas escuchar ese mensaje y ese mensaje encaja en la historia de tu vida y decís, por ejemplo, ¿no? El camino soy yo, me dejo de buscar gente que me diga lo que tengo que hacer, le dejo de dar bola a la gente. Yo voy a hacer mi propio camino. Y se terminó. Supongamos que vos lo interpretás así, ¿no? Se puede interpretar de mil maneras distintas. Por ahí no es una manera muy cristiana de interpretar la Biblia, pero yo no soy cristiano. Entonces yo lo interpretaría, yo soy el camino, yo. Pero voy a enfocar con el camino adecuado si yo vibro lo más luminoso posible o conecto con mi Cristo interno, pero me dejo de escuchar tantas voces que me confunden, que me marean. Bueno, empiezo a creer en mí mismo o en mí misma, ¿no? Si sos mujer. Por supuesto que a veces hay que hacer un poquito de esfuerzo, de imaginación para captar la sincronía, ¿no? Porque a veces la gente dice, bueno, cayó una hoja justo en otoño en frente tuyo y yo no, para mí no es ningún mensaje. Y otra persona dice, sí, para vos no es ningún mensaje, ok, pero para mí representa que las cosas tienen un ciclo, que las cosas un día van a estar florecidas, potentes, verdes, y llega un momento donde ese ciclo se acaba y después se vuelve a reverdecer y se vuelve a florecer y en definitiva la vida se mueve en esos ciclos. Entonces por ahí cae una hoja de un árbol en otoño y una persona le puede sugerir eso y a la otra persona es simplemente cayó una hoja y cayó una hoja del árbol y nada más. Respecto del Hoponopono, es muy útil también, a mí me parece una linda herramienta para trabajar. Bueno, estoy leyendo por eso un comentario. Bueno, es que justamente los portales energéticos son un tiempo de oportunidad, un tiempo o unos días en donde se puede manifestar, uno puede entenderlo como una oportunidad de cambio o de transformación. En algunos casos yo le sugiero a la gente que escriba un diario de señales, sincronías, sueños, oportunidades para entender, ¿no? Bueno, yo voy a tomar como punto de referencia para el ritual el 22 de febrero, ese portal. Listo, ok. Voy a empezar a anotar las sincronías, los sueños que me envía el universo. Y si vos empezás a anotar, eso se llama diario de cairosidades, ¿no? Vos empezás a hacer ese diario, te vas a dar cuenta de todas las señales que ocurren y te vas a hacer consciente. Los sueños es importante escribirlo porque se nos van de la cabeza. Bueno, por el momento dejo acá el tema este, ¿no? Ahora voy a contestar las preguntas solo de TikTok. Y, bueno, espero que tengan alguna conexión con este tema.